¿Dónde están las mamitas lady? ¿Dónde están las que son más crazy? ¿Dónde están las que se menean y que todos las tienen sexy? ¿Dónde están las que son candelas cuando a mis ricos se les vuela? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a mi copimpón Pimpón, pim pum, raga raga pim pum Mira a maricus a cómo baila mi copimpón Pimpón, pim pum, raga raga pim pum Mira a maricus a cómo mueve el copimpón De domingo a lunes, de lunes a domingo Mira a Maricuza caballando a Domingo Cuando le canto mi elego chingo Como baila hay que ver como lo goza Es Maricuza la más fogosa Como brinca con mi música pegajosa Es Maricuza la peligrosa Como baila con mi copim-pom Desafoca con el copim-pom Se alborota con el copim-pom Pim-pom, pim-pom, raga, daca, pim-pom Pim-pom, pim-pom, raga, daca, pim-pom Mira a Maricuza como baila mi copim-pom Pim-pom, 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 raga, daca, pim-pom Mira a Maricuza como mueve Mira a Maricuza como se mueve, como de mi abusa A que me la pego sin excusa Mira a Maricuza con ese calentico, con esa blusa Me tiene como una lechuza Con su pim-pom, pim-pom Raga, da, si tu me desayos ya pinto Raga, da, contra la pared te escribí yo Raga, da, tu choma en el negrito y yo Como baila con mi copim-pom Te toca con el copim-pom Si el gorro está con el copim-pom Pim-pom, pim-pom, raga, daca, pim-pom Pim-pom, pim-pom, raga, daca, pim-pom Mira a Maricuza como baila mi copim-pom Pim Pum 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 P Cuando muy rico se les vuela, ¿dónde están? ¿dónde están? Vamos, amigo, bim, 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 b Pim po, pim po, pim po, pim po, raga raga pim po. Mira Marituza como muevela. Pim po, ay como muevela. Pim po, ay como muevela. Pim po, ay como muevela. Pim po, pim po. Pim po, ay como muevela. Pim po, ay como muevela. Pim po, pim po. Pim po, pim po. Esto es para todos mis mami, de Europa, de África, de América, hasta de Asia Ponle a los cinco continentes, que aquí ve el médico de gira Mira Maricuza como mueve el copimpo, de domingo a lunes, de lunes a domingo Mira Maricuza caballando a Domingo, cuando le canto mi elego ringo Como baila hay que ver como lo goza, Maricuza la más fogosa Como brinca con mi música pegajosa, Maricuza la peligrosa Como baila con mi copimpo, de tococa con el copimpo Si el poro está con el copimpo, pimpo, 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 raga, taca, pimpo Pimpo, pimpo, raga, taca, pimpo, mira Maricuza como baila mi copimpo Pimpo, pimpo, raga, taca, pimpo, mira Maricuza como mueve el copimpo Mira Maricuza como se mueve como de mi abusa, a que me la pego sin excusa Mira Maricuza con ese calentico